Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia si existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Cáncer. Va a haber muchas sorpresas. Lecturas para todos. Yo sé que algunos estáis solteros. No tenéis a nadie en mente. Preparaos. Viene Halloween. Navidad. Va a haber sorteos. ¿Estás suscrito o suscrita? Entonces, sí puedes ganar algo. Los que seáis miembros de cualquier nivel del canal también habrá. Imaginaos Cáncer. Cáncer me he inspirado mucho en vosotros, porque uno de esos sorteos va a tener una concha de mar, pintada con el nombre de una persona, y yo voy a sellar esa unión, a través de los ángeles, por supuesto. Vamos a empezar. ¿Quién te espera? ¿Quién es? Cáncer. ¿Qué deseas tanto? Porque si es de corazón, yo os prometo que los ángeles os ayudan. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, cómo te ve y cómo alcanzaréis este sueño viviente. Cáncer. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y ya sabéis, si queréis ser miembros, hay que encontrar el botón de unirse. Debería de hacer un mapa, amigos, porque a mí no me sale tampoco, a veces en el móvil o en la tablet, cuando estoy viendo otros canales. Entonces hay gente que me pregunta en privado, Esther, es que no, ni lo sé. Id al ordenador, buscad en la página de inicio del canal y veréis que hay distintos niveles cuando le deis a click de unirse. En el nivel magia tenéis todo lo que necesitáis. Ya sabéis que por la magia algo se ha de dar. Os prometo que los ángeles están ahí, amigos. Comencemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros cáncer, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, cáncer. ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién es esta persona para ti? Cáncer. San Rafael, San Miguel. Amigos, el 333. Sueños cumplidos. Cáncer. ¿Quién es esta persona, la justicia? ¿Quién tiene un karma que no ha resuelto? En esta semana cáncer, en vuestras lecturas aparece. San Rafael. Y ahora os voy a explicar por qué. Guías. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué ocurrirá? Los ángeles están aquí. Hablando de ellos, amigos. Yo os he dicho que siempre nos escuchan. Están a lo largo de todo este espacio. Y llegan hasta vosotros. San Rafael. San Miguel. ¿Qué siente? ¿Vais a arreglar esta situación cáncer? ¿Qué tenemos aquí? Veréis. Algo no está bien. Es evidente lo que vemos. Yo sé que hay parejas y estáis bien. No os preocupéis. Sin embargo, para otros no. Porque está el karma. La carta de la justicia. Número 11. Libra. Y los ángeles están aquí. Para que esto se resuelva. Hay algo del pasado que quedó incompleto. No se ha hecho todavía. Y creemos que el karma solamente son acciones no demasiado buenas. Y no es así. Sino aquello que tampoco hacemos. ¿Cáncer te dejó esta persona? ¿No te ha hablado? ¿Se fue con alguien más? ¿Te hizo daño? En el 333 hay almas, llamas. Hay una persona que sigue estando en tu vida. Y en tu corazón. Y son los ángeles quienes van a protegeros. Y a daros milagros. La justicia. Número 11. Libra. ¿Los sueños los escribes? Hazlo. Yo apunto todo en mis cuadernos. La vida que tú quieres tener en presente. Pero tienes que creerte lo cáncer. El sol. Habrá una noticia para ti. Inesperada. Con estas cartas y estos polígrafos. Alguien escribe para ti. La carta de la justicia. Ya sabéis. Habla de lo legal. Lo metódico. Lo exacto. Leo está en el sol. Y esta persona. Sabe que algo no ha hecho bien. Cáncer. Sepamos qué más va a pasar. San Rafael. Guías. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué ocurrirá? Guías. San Rafael. ¿Cómo te ve cáncer? ¿Qué ha sucedido entre vosotros? Amigos. Vamos a dejarlas. Es el 6 de copas. Ni la carta de la estrella. Y tenemos un 3-3-3. Y los ángeles. Cáncer. ¿Qué siente esta persona por vosotros? Si aún hay esperanza y tú quieres estar con él o con ella. San Rafael. Esperanza de nuevo en el 6 de espadas. ¿Qué vas a hacer, cáncer? ¿Vivirás de los recuerdos, de las penas, del ghosting, del contacto cero, de lo que te hizo? ¿O vais a solucionar este problema y subiros a este barco? San Rafael. Porque esto sí es hacer algo. Guías. ¿Qué siente? ¿Cómo te ve cáncer, la emperatriz? Seguramente, porque lo vemos, hay personas que no empiezan a valorarnos hasta que no nos tienen. Tú eras ser una persona muy grata con él o con ella. Muy generosos con esta carta. Y tú lo creíste, cáncer, con la estrella. Idealizaste esta persona para ti. Era lo máximo. Tienes acuario. Número 17. Con el 6 de espadas lo ha llevado a cuestas. Si estás dispuesto o dispuesta a subirte con él o con ella en este barco. Mira que hay espadas. La vida también está llena de ellas. Pero no quiero que penséis en las espadas, sino el viaje que tenéis por delante. En este barco jamás vais solos. Cáncer. ¿Qué ocurrirá entre vosotros? ¿Qué pasa? ¿Es posible? Bueno, sí. Tiene un país que está llenicando. Y no lo usos así. San Rafael, ¿qué nos quiere decir tu persona? Voy a dejarlas porque está San Miguel y el 7 de Pentáculos, Tauro y Sagitario, trabajad por vosotros y en estas cartas yo no estoy viendo tanto el tema del dinero sino el amor. Y en este 5 de Bastos, Marte, Leo y Saturno, no quiero conflictos, no quiero discusiones, cáncer, sino quiero paciencia. Y en esto trabajaréis todos, que cuando no sabemos algo empezamos a descarriar y a pensar cosas que no son. Cáncer, si yo te dijese, si un ángel mejor dicho, en tus sueños o tuvieses una revelación, te anunciase que esta persona está contigo o volverá, ¿le creerías? San Rafael, ¿qué más va a ocurrir? Digo, es la carta de la justicia. Sí, hay un peso. Guías, ¿qué sucederá? Cáncer, ¿qué desea contigo? Vamos a sacar tres cartas más. San Rafael, San Miguel. ¿Cómo te ve? Cáncer, como una alta sacerdotisa. Guías, ¿qué quiere contigo? Resplandor, el 9 de Copas, Piscis. Él o ella sí saben lo que han perdido. Podría haberme quedado contigo en el 5 de Pentáculos, quizá no lo hizo. Tauro, y yo estoy pagando este karma. Y así me siento, con pobreza, y mucha. Y puede que hasta con menos recursos. Libra de nuevo, donde se exige que todos pesemos nuestro corazón. ¿Qué más siente? Que me gustaría avanzar y salir de este estado. Hay una rueda kármica para vosotros, tu persona, mejor dicho, que tiene que romper, cerrar. Antes es necesario aclararlo con vosotros, si no, no podrás salir de aquí. Fijaos bien, cáncer, las luces están encendidas. Dios está para todos. Esto no nos exime tampoco de no ser responsables de nuestras acciones. Con el carro habrá avances. Con el caballero de copas y el 9 de copas, Piscis, Acuario y Piscis, también hay muchos sentimientos. Y hay sueños, y estos sí son grandes presagios. ¿Cómo te ve como una emperatriz y como una alta sacerdotisa? ¿Tienes algún tipo de don cáncer? ¿Ya de por sí has nacido con este signo? ¿O es tu persona? Los sueños que él o ella han depositado en tus noches, para que tú sepas en tu corazón, en tu mente, que él o ella te quieren. Y han abierto unas puertas y son mágicas en el 9 de copas, para que sepas lo que siente. Y además ha tenido un sueño contigo, donde podía tocarte, como si fueras su emperatriz. Cáncer. ¿Quién es? Amigos, si estáis esperando, ansiosos, algún tipo de noticia o de movimiento, lo harán con el 2 de bastos quesáries. Y mirad bien, quiero que paréis el vídeo. ¿No veis aquí una estrella? Cuando salgáis a vuestros balcones, mirad al cielo. Que allí se encuentran. Bajan a la tierra. Arriba es masa espiritual. Con nosotros también están. Cáncer, quiero que me digáis quién es, qué deseáis. Poned rumbo, con esta persona o con quien queráis, hacia otra tierra nueva, en el 6 de espadas. Y que así os ayuden vuestros guías. Gracias, feliz semana y bendiciones. Gracias, feliz semana y bendiciones. Gracias, feliz semana y bendiciones.